Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos buenas y malas noticias sobre los próximos iPad Pro. Hablaremos de las Apple Vision Pro y os avanzaré cuáles serán los siguientes países en los que Apple las venderá una vez comienza a comercializarlas en los Estados Unidos. Y por supuesto toca hablar de los iPhone 15 porque en estos días hemos conocido mucha información sobre estos. Hablaremos de su producción y su precio, de la filtración sobre sus capacidades de batería y también sobre el nuevo color que tendrán los modelos Pro. Muy buenas y bienvenidos a la manzana mordida una semana más. Antes de comenzar queremos dar las gracias a RinoSeal por ser el patrocinador de este vídeo. En RinoSeal son especialistas en la protección de smartphone desde hace muchos años vendiendo accesorios de altísima calidad. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya en la web puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones con las que colaboran como son por ejemplo Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA, la NASA, Harry Potter y bueno muchas más. Como digo las podéis consultar en su página web. Yo si me tengo que quedar con una ya sabéis que soy muy fan del modelo de funda Clear, la que es totalmente transparente y que tengo en mi iPhone 14 Pro Max prácticamente desde el día que lo estrené. Pero ojo, no solo venden fundas, también tienen otros accesorios como esta botella con un soporte magnético MagSafe que te permite poner el móvil en la parte de arriba. El AquaStand, que es así como se llama, está pensado para todas esas personas que por ejemplo se llevan su botella de agua al gimnasio y tienen que dejar el móvil en el suelo. Esto se acabó porque ahora podrás unir el móvil al soporte magnético y poder seguir por ejemplo el vídeo con tu rutina de entrenamiento, yo que sé, hablar por FaceTime, vamos, lo que se te ocurra. Y ojo, porque yo os he puesto el ejemplo del gimnasio, pero vamos, que podéis llevarla donde queráis, a la piscina, a tu oficina o donde sea. Yo por ejemplo podría usarla si quiero en mi despacho para grabarme un vídeo para TikTok. Yo que sé, me estoy inventando cosas. Además que el hecho de podértela llevar a muchos sitios tiene sentido porque su diseño está muy bien trabajado y además tiene un seguro en la parte superior para que no se abra la botella sin querer cuando por ejemplo la llevas en la mochila. Si vais a su página web veréis que está disponible en dos materiales, en acero inoxidable y en tritán. Esta es más ligera que la de acero inoxidable y por tanto yo creo que ideal para los que buscáis una opción más fácil de transportar. Yo tengo la de acero inoxidable que es la que os he mostrado y la verdad que estoy encantado. También podéis elegir el color. En este momento está disponible tanto en color negro como en blanco. Os voy a dejar en la descripción y también en un comentario fijado toda la información de interés. Aprovechad porque tendréis un descuento exclusivo del 10% en toda la tienda al momento de hacer la compra si utilizáis el código MANZANA10. Además debéis saber que hacen envíos a todo el mundo. También quiero agradecer a los nuevos suscriptores que se han unido a la Manzana Mordida Plus en los últimos días. Aquí están todos sus nombres. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros y por supuesto os invito a que si queréis apoyar el proyecto de la Manzana Mordida lo hagáis, como han hecho estos suscriptores, uniéndoos en lamanzanamordida.com. Si nos visitáis y os suscribís vais a poder tener acceso a nuestro contenido extra, como puede ser un podcast exclusivo que publicamos cada domingo, cursos. Ahora precisamente hemos comenzado el curso de Final Cut. También tendréis acceso a la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y sorteos. Así que aprovechad. Además con vuestra suscripción pues apoyaréis a que este proyecto siga siendo posible. Comenzamos el repaso a las noticias y vamos a hablar del iPad. Porque bueno, a ver, los proveedores de Apple ya sabemos que van a comenzar la producción en masa de nuevos modelos del iPad Pro de 11 y de 13 pulgadas con pantallas OLED en el primer trimestre de 2024 según la firma de investigación Omdia. Los beneficios de la tecnología OLED para las pantallas del iPad incluirían, por ejemplo, tener un mayor brillo, una mayor relación de contraste, una mayor precisión del color y también un menor consumo de energía en comparación con los modelos actuales que tienen paneles LCD. Ya sabéis que Apple ya utiliza pantallas OLED para, por ejemplo, sus últimos modelos de iPhone y también para Apple Watch, aunque con la excepción del Apple Watch SE. Los iPad Pro que fueron lanzados en 2017 y luego todos los que han venido después ya sabéis que tienen soporte para la tecnología ProMotion, la que permite una frecuencia de actualización en pantalla variable que va entre los 24 Hz y los 120. Claro, el cambio a OLED probablemente permitirá que la frecuencia de actualización bajara aún más, a unos 10 Hz o incluso menos para ahorrar batería. Por ejemplo, en los iPhone 14 Pro, con la funcionalidad esta de pantalla siempre activa, el iPhone puede bajar la frecuencia de actualización hasta 1 Hz, todo pues para que el consumo sea lo menor posible. Se espera que Apple utilice pantallas OLED híbridas muy finas con una combinación de materiales flexibles y rígidos, lo que podría permitir que el iPad Pro tenga un diseño ligeramente más delgado. Lo malo es que estos nuevos paneles serán también más costosos de fabricar, según el analista de pantalla Rojan, por lo que los próximos modelos de iPad Pro probablemente también serán más caros. Los actuales iPad Pro se lanzaron en octubre de 2022, los iPad Pro con M2. Si tenemos en cuenta que las actualizaciones de los últimos iPad suelen estar separadas por alrededor de un año y medio, sumado a que el chip M3 no ha sido presentado todavía, yo no descartaría este rumor para nada, porque encaja bastante bien en cuanto a fechas con un posible lanzamiento de estos modelos para comienzos del 2024. Por tanto, sí, a ver, son buenas noticias para los que tengáis intención de comprar el próximo iPad Pro, al final pues porque la pantalla va a ser muy buena, y malas para los que tenéis en mente hacerlo a finales de este año. Y hablando de productos que verían la luz en 2024, vamos a hablar del Apple Vision Pro, el visor de Apple que verá la luz en los Estados Unidos a comienzos del 2024, y del que sabemos más datos sobre los planes de expansión a otros mercados. Al parecer se lanzará en el Reino Unido y Canadá a finales del 2024, al menos según las fuentes citadas por Mark Gurman en Bloomberg. Apple está barajando estos dos países como dos de los primeros mercados internacionales en recibir el dispositivo, aunque aún no se ha tomado una decisión final. Apple también está buscando llevar el Apple Vision Pro a Europa y Asia un poquito después, concretamente en Francia, Alemania, Australia, China, Hong Kong, Japón y Corea. Por lo que, como veis, la expansión va a ser muy pero que muy lenta. En el informe no se menciona, vamos, ni de cerca una posible llegada a España, así que anda que no tendremos que esperar. Apple también se está preparando ya para el lanzamiento en tiendas de su Apple Vision Pro en los Estados Unidos. Su idea es crear áreas especiales en las tiendas donde los clientes puedan familiarizarse con este. La mayoría de las tiendas espera que tengan inicialmente solo una o dos unidades de demostración debido a que el suministro va a ser muy limitado y, por supuesto, también al alto coste de estos dispositivos. Según Gurman, Apple pedirá a los compradores en la tienda que pidan una cita para comprar el Apple Vision Pro, una estrategia muy similar a la que ya utilizó para el Apple Watch en 2015. Durante la cita, el personal lo que hará será asegurarse de que el dispositivo se ajuste correctamente al usuario y se pedirá a los usuarios por adelantado cualquier prescripción oftalmológica a través de un portal online para que puedan disponer de las lentes adecuadas. Apple también está desarrollando una aplicación para iPhone que escanea la cabeza de una persona, además de una máquina física que calculará medidas similares. Todo esto para determinar el tamaño adecuado de los accesorios del Vision Pro. Y, por último, también sabemos que Apple no prevé asociarse con revendedores externos para vender las Apple Vision Pro hasta al menos 2025 debido a la compleja logística de la cadena de suministro y también a la formación que requerirá el personal implicado en el manejo y asesoramiento de este dispositivo. Venga, cambiamos de tercio. Nos vamos al iPhone 15. Y es que el analista Jeff Poo de Hightone International Tech Research ha dicho que espera que el iPhone 15 entre en producción masiva en agosto con una previsión de fabricar unos 84 millones de unidades para la segunda mitad de 2023. Esto supone un aumento del 12% respecto a las unidades del iPhone 14 fabricadas el año pasado, lo que sugiere que Apple es bastante optimista. Cree que la demanda va a ser bastante fuerte. Sin embargo, como ya os advertí en el vídeo de hace una semana, se cree que el iPhone 15 Pro Max va a tener un precio de partida más alto que los 1099 dólares del iPhone 14 Pro Max, ya que tendrá algunas características exclusivas que no estarán disponibles en el modelo de 6,1 pulgadas. Una de las características exclusivas sería el nuevo objetivo periscopio que permitiría un mayor rango de zoom óptico que, por ejemplo, el que permite el iPhone anterior, esperándose que pueda llegar hasta un 6x frente al 3x que tenemos actualmente en los 14 Pro. Otras novedades esperadas para el iPhone 15 son un diseño mucho más refinado, con bordes de titanio, un nuevo botón de acción en lugar del interruptor de silencio y un puerto USB-C en sustitución del Lightning. No obstante, si queréis saber mucho más, os aconsejo que no os perdáis este vídeo que subimos hace unos días donde os resumimos todo. Y anda que no son importantes las baterías hoy en día para nuestros iPhone, sobre todo por los dolores de cabeza que nos están generando con las últimas actualizaciones de iOS. Y bueno, tengo buenas noticias. Bueno, son buenas y se confirma lo que os voy a decir. Según un supuesto trabajador de Foxon que habló con IT Home, los iPhone 15 contarán con baterías significativamente más grandes en todos sus modelos. Os voy a poner la tabla en pantalla que compara las capacidades de los iPhone del 2021-2022 y los nuevos de 2023 según las especificaciones que ha compartido este filtrador. Podemos apreciar como el iPhone 15 pasaría a tener 3877 mAh, o sea, un aumento del 18%, el iPhone 15 Plus 4912 mAh, que equivale a un aumento del 13,6%, el iPhone 15 Pro 3650 mAh, es decir, un 14,1% más, y el iPhone 15 Pro 4852 mAh, aumentando su capacidad en poco más de un 10%. Son saltos, considerablemente más saltos con respecto a lo visto en años anteriores. Además, en el caso de los modelos Pro, hay que tener en cuenta que si se confirma que el Chiba 17 está fabricado en un proceso de 3 nanómetros, su eficiencia energética será también mayor y por tanto notarse aún más el salto en autonomía. No sé, ojalá todo esto sea cierto. No obstante, la experiencia cubriendo este tipo de rumores me obliga a mantener los pies en el suelo y no hacerme demasiadas ilusiones. Veremos si se confirma. Ahora bien, lo del procesador sí se aplicaría en cualquier caso, es decir, si se fabrica finalmente en un proceso de 3 nanómetros, se va a notar un menor consumo de batería. Eso tenerlo claro. Continuamos con los iPhone 15. Hace unos días conocimos el que podría ser el nuevo color de los iPhone 15 Pro que acompañarán a los clásicos colores plata, gris espacial y dorado. Todo gracias al filtrador Unnow Z21, que ha publicado en su cuenta de Twitter unas fotografías del futuro iPhone 15 Pro con un nuevo color azul oscuro con un cierto toque de gris. Seguramente a muchos se os venga a la mente el color azul que vimos en los iPhone 12 Pro, pero en este caso parece ser algo más oscuro y con más gris para complementar mejor el acabado del titanio. Mientras hablo os estaré poniendo la galería de imágenes que ha creado este filtrador en colaboración con MacRumors y bueno, ya me iréis diciendo luego en los comentarios qué os parece. Yo sé que a lo mejor los que habéis visto varios rumores hace algunos meses sobre un posible color rojo intenso como este, pues a lo mejor os estáis llevando las manos a la cabeza. Pero ya digo, parece poco probable, al menos según este filtrador, que según dicen no ha visto signos de que este color esté en desarrollo. El color azul sin embargo, pues sí, parece que se ha utilizado en dispositivos prototipos del iPhone 15 Pro, lo que sugiere que bueno, el azul podría ser el color final en el que luego Apple esté trabajando. Veremos si se confirma finalmente o no, pero lo que sí es cierto es que este filtrador tiene un historial bastante acertado de filtraciones pasadas que luego se materializaron posteriormente. Así que, bueno, yo creo que este rumor deberíamos tenerlo bastante presente. Supongo que a lo mejor ya mientras algunos habéis estado poniendo vuestra opinión sobre el color azul, a mí particularmente me gusta. Bueno, el azul ya sabéis que es mi debilidad, yo tengo azul por todos lados, ya habéis visto, luces azules por ahí atrás, tengo el logo de la manzana mordida que es azul, pero luego sobre todo me acuerdo del azul alpino también del iPhone 13 y ese color que vimos en el 12 Pro que os he hablado también me parecía bastante chulo. Me acuerdo que incluso fue el iPhone que eligió David, así que no me disgustaría para nada ver este modelo en el nuevo iPhone. Aunque reconozco que he hecho en falta un color un poquito más chillón, al menos una generación, ¿no? Como puede ser ese color naranja o rojo que se fue filtrando. Y hasta aquí lo más destacable en cuanto a actualidad de Apple en estos últimos días. Por supuesto, os animo a que, bueno, os suscribáis al canal si no lo estáis para no perderos nuestros recopilatorios semanales. Además, por supuesto, del resto de vídeos que vamos publicando durante la semana. También os recuerdo que podéis visitar la descripción de este vídeo para ver la web de Rhinoseal y aprovecharos del descuento si os interesa. En fin, amigos, por mi parte, ahora sí que sí, esto es todo. Nos vemos en próximos vídeos aquí en la manzana mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! My Heart and Soul My Heart and Soul ¡Gracias!